Lo del pueblo al pueblo, está más seguro en manos del pueblo que en manos de dependencias, instituciones o de funcionarios corruptos. Entonces, por eso es probable que se fortalezca lo de la Lotería Nacional, que todos participen, que se conozcan los bienes. Entonces, estamos por terminar un inventario de todos los bienes para darlos a conocer y que, como en el caso del terreno de Sinaloa, se llama Playa Espíritu, que lo que se obtenga quede en Sinaloa para la presa Santa María. Se da a conocer lo que se obtiene y se entrega para la obra. Por eso ya no es la lotería de antes y ahora son dos propósitos. La gente que compre un cachito se beneficie con un premio, pero que al mismo tiempo se contribuya para el desarrollo de México.